Hoy moderaré la presentación en español con los puntos de conversación que proporcionó nuestro director ejecutivo, Andrew Sheff. Si en algún momento de la presentación tienen una pregunta, simplemente haga clic en la casilla de preguntas y respuestas y escriba su pregunta en español o en inglés. Nos aseguraremos de responder sus preguntas con suficiente tiempo al final. Pronto se sumarán los directores ejecutivos de dos de nuestras agencias miembros de Central Falls, Mario Bueno de Progreso Latino y Ángelo García del Instituto Segway para la Educación. Ellos compartirán sus perspectivas particulares sobre el impacto que tuvo la COVID-19 en la seguridad de los alimentos el año pasado. Este mes se cumple un año desde que los residentes de Rhode Island comenzaron a sentir el impacto económico de la COVID-19. En respuesta a la crisis sanitaria, los negocios cerraron o redujeron las horas de atención que lo condujo al desempleo o a la disminución del empleo de nuestras familias, amigos y vecinos para muchos por primera vez en sus vidas. En el Banco de Alimentos y en nuestras agencias miembros comenzamos a recibir llamadas de personas en estado de pánico que preguntaban, ¿dónde puedo recibir asistencia alimentaria? O necesito ayuda y no sé a quién acudir. Nos referimos a nuestra red de 159 agencias miembros en el estado y de inmediato comenzamos a distribuir más alimentos para hacer la demanda. Seguimos distribuyendo entre 20 a 30% más de alimentos que el año pasado. Una de las comunidades más golpeadas por la pandemia fue Central Falls. La comunidad se ha visto perjudicada por la COVID-19, pero las personas mostraron un gran resiliencia y fortaleza. Afortunadamente, nos asociamos con dos organizaciones importantes que fortalecen a Central Falls, Progreso Latino y el Instituto Segway. Nos enorgullece contar hoy con la presencia de sus directores. Primero, presentaré a Mario Bueno, director ejecutivo de Progreso Latino, una organización comunitaria que se centra en las poblaciones latinas e inmigrantes de Rhode Island y brinda una amplia gama de servicios, incluido un comedor que atiende a miles de personas cada mes. Mario. Buenos días a todos. Gracias por invitarnos a esta presentación. Estamos muy orgullosos de ser parte de rural en Food Bank y estamos tratando lo más posible para ayudar a la comunidad. Somos parte de la comunidad y trabajamos con voluntarios y otros líderes de la comunidad, inclusive la ciudad de Central Falls. Entonces, un honor de estar con ustedes hoy. Mario. Cuéntenos más acerca del camino que usted y su equipo transitaron en Progreso Latino el año pasado y dónde se encuentran hoy en día. Bueno, deben de saber que nosotros éramos una despensa de comida en la ciudad de Central Falls muy pequeña. Brindábamos comida sobre mil familias en la comunidad al año. Entonces, cuando nos tocó la pandemia, la ciudad de Central Falls, el antiguo alcalde y su equipo se comunicó con nosotros advirtiéndonos acerca de lo que iba por venir. Es decir, que estaban muy preocupados y juntos formamos una alianza para poder ampliar nuestra despensa de comida. Tanto así que en el 2020 servimos a 15 mil familias o hogares en la ciudad de Central Falls y Potocque. Es decir, que vienen también algunas personas de Potocque, pero la mayoría son de Central Falls. Así que ha sido un camino bastante difícil porque tuvimos que de un momento a otro cambiar nuestra agenda. Servimos, tenemos variedad de programas, sobre 12 programas en Progreso Latino y nuestros profesionales se subieron las mangas y salieron arriesgando sus vidas con lo de COVID para poder trabajar conjuntamente con la ciudad. Al principio, los primeros meses fueron con el apoyo de ellos, ocho de las personas de la ciudad, y conjuntamente trabajamos. Convertimos un salón de clase a un almacén. Teníamos que físicamente entrar la comida porque las paletas no entraban al espacio. Teníamos que descargar y y fue un proyecto bastante difícil, pero en comunidad lo pudimos lograr. Así que le damos las gracias a la ciudad por su apoyo y también le damos las gracias a Rural & Food Bank, que sin ellos no hubiésemos podido surtir la comida y apoyar a la comunidad. Ha sido un camino difícil, pero también uno de solidaridad, de compañerismo, donde todos pudimos trabajar juntos, conocernos mejor y apoyarnos mutuamente. Entonces, estamos muy orgullosos de ese trabajo y yo le doy las gracias al equipo que se sacrificó en organizar esta operación y también a todos los que han colaborado porque han trabajado muy fuertemente y creo que la labor ha tenido un impacto positivo. Bueno, bien dicho, Mario. Gracias a usted y a la comunidad también, como dijiste. Ahora presentaré a otro representante de la comunidad de Central Falls. Ángelo García, director ejecutivo y fundador del Instituto Segway para la Educación. Una escuela pública con un modelo único de comedor que está abierto a los estudiantes, sus familias y a los vecinos que lo necesitan. Ángelo también es miembro de la Junta Directiva aquí en el Banco de Alimentos. Buenos días a todo el mundo. Gracias, Renzo. Me llamo Ángelo García. Soy el fundador y el director de la escuela Segway. Nosotros empezamos en 2006 para empezar con la escuela aquí con los niños. Primero pasamos tiempo para abrir solamente para los niños del Middle School, pero este año tenemos la oportunidad de abrir la escuela y ofrecer programas para los kinders y también llegando hasta el grado 8. Solamente como escuela nos dimos de cuenta inmediatamente que los servicios que son necesarios para ayudar y apoyar a la familia de Central Falls. Abrimos un food pantry, la dispensa de comida. Y nos dices un poco más, o si ustedes pueden discutir esta pregunta que nos mandaron acerca de cualquier datos que ustedes tienen de la poverdad, poverty, extremo en Central Falls. Y yo puedo empezar entonces a hablar acerca de eso. Sabemos que la ciudad de Central Falls es una de las más pobres en el estado con una tasa de pobreza sobre 30%. Y esas dificultades se explotaron cuando llegó la pandemia. Todo se aclareció y se vio más profundamente la necesidad en la comunidad. Entonces está reflejado en que la comunidad representa un 60% de latinos. Y en el caso del estado y latinos, un 52% de los que rentan viviendas están endeudados. Es decir, que no pueden pagar. Es más de 30% de su ingreso que tienen que usar para pagar su renta. Eso en comparación a 24% de la población en general. Entonces cargan una deuda o un compromiso económico en cuanto a la vivienda y otros costos. Y eso se puso más agudo ahora durante esta época de la pandemia. Y se representó en las filas de personas, miles de personas que llegaron a la despensa de comida buscando comida porque están sufriendo hambre. Entonces el trabajo es necesario y dependemos de las personas que tienen recursos para que nos hagan contribuciones a Rural and Food Bank, a Progreso Latino, a la escuela. Y también dependemos de los voluntarios, su apoyo para que ellos ayuden con la despensa para distribuir la comida. So, las familias de nosotros son igual como las familias de Progreso Latino. Yo me he dado de cuenta, especialmente yo me crié aquí en la ciudad de Centropos y como latino siempre ha tenido la pena de ir y pedir ayuda. So, encima de los problemas que tienen de las familias cuando no hay trabajo o dinero, también es la pregunta. Para nosotros tenemos que tener un ambiente que las familias se sienten cómodas, que tienen la confianza en venir y hablar con nosotros. So, es muy importante también, no solamente para repartir un saco de arroz y una lata de habichuelas, solamente también es compartir con familias para que ellos se sienten que aquí estamos para ayudar y apoyar. Eso es más importante de vez en cuando, cuando vienen las familias y se sienten como, ay, qué pena que vengo a venir a buscar comida, que yo trabajaba el año pasado. Durante este tiempo de COVID, muchas familias perdieron trabajo. Fíjate que familias que antes ofrecían donaciones, ahora están recibiendo esa ayuda. So, para ellos les da mucho pesar y se echa todo ese estrés al hombro de ellos para entonces venir y hacer fila y estar parado afuera. ¿Quién me va a ver? Y cosas así. So, estamos muy vigilantes con eso para asegurar que la gente se sienten cómodos. Cuando hay oportunidad, traemos a las personas adentro del edificio. En este tiempo de COVID no se pudo hacer mucho por la distancia, pero de cualquier manera tenemos un sistema que uno llama y dice, necesito, tenemos tal y tal cuanta gente y esa comida se prepara antes de que ellos vengan y solamente las familias tienen que venir. Si vienen en carro, estamos parados afuera con la funda y vienen y ya, boom, se van. Para que no se sientan un poco, hay que tener muy, tenemos que estar muy pendientes con eso porque la gente, los latinos especialmente, si se sienten incómodos o se sienten como no están recibidos bien, no vuelven. Because we are latinos, when we feel uncomfortable, that kind of blocks the way we behave. So, we have to make them feel comfortable and welcome. Flor, muchas gracias. Ya estás, ya hemos parado la interpretación. Desafortunadamente, las personas en inglés ya no pueden escuchar a Flor haciendo la interpretación. Vamos a parar de eso. Gracias. Si quieres, podemos, yo tengo una sugerencia, podemos hacerlo bilingüe. Sí, es posible. Sí, porque me entiendo que hay personas que hablan inglés y también español. So, we could make it bilingual, if you'd like. What do you think, Angelo? I'm good. Let's do it. Yeah. So, en cuanto a la pobreza, hicimos una encuesta de 500 personas que llegan a la despensa y 95% de esas familias indicaron que ganan menos de 25,000 dólares al año. Eso está muy por debajo de la tasa de pobreza federal. Entonces, es el tipo de pobreza que estamos enfrentando acá en la comunidad. So, I said that in Central Falls, we did a survey amongst patrons of the food pantry and about 500 people. And 95% of them said they earned less than $25,000 a year, which is way below the poverty level. And that's the kind of poverty that we're dealing with here. And so, what I was mentioning earlier was the fact that on top of having all of the financial difficulties that parents have, the loss of wages, the loss of even steady housing, it's the sense of pride that our community struggles with. I always tell my staff that because we're poor, it doesn't mean we don't have pride. And we try very, very hard to make sure that families feel safe, that they feel comfortable, that when they come to us, it isn't a big back and forth of why are you in this place. It is about making sure that they get what they need, the support services. I know we share the same philosophy with Progreso in the sense that this is about, this is further beyond a bag of rice and a can of beans. It is about making sure that our families know that we are a resource for them above and beyond what we're doing here. So, treating people with respect, with humility, is something that's really, really important. Estoy de acuerdo, Ángelo. Me mencionaba a William que trabaja en la despensa, que el trabajo que se ha hecho ahora ha creado como un foco, un imán para todo el trabajo. Entonces, se están acercando otros recursos, asistencia financiera, consejería financiera, programas sociales. Es decir, que en ese foco estamos trayendo otros recursos y la gente se siente cómoda porque somos como familia. No es como acabaste de decir. So, the food pantry has become like a focal place where a lot of other resources are coming to play. Social services, financial literacy, etc. And, um, people feel at home because it's a family environment. Para nosotros igual, fíjate que también con el, el, um, la despensa de comida, agencias han llegado para también ofrecer mara ayuda. Este año, the Rhode Island Foundation, um, uh, ofreció dinero para entonces nosotros ayudar a la gente con el pago de la renta, con los gastos de la casa. El United Way también nos hizo posible comprar tarjetas de comida para las familias que no, no pudieron llegar. Um, so, también encima del, el, el, el sentimiento que tenemos todos como familia para ayudar, también muchas, um, agencias vinieron y ofrecieron, um, apoyo, dinero, uh, empleados, um, vinieron para traer comida también. Um, y, um, eso nos da un, un, el sentimiento que estamos todos juntos en esta, en esta época que estamos pasando. Um, so, I shared that not only did the food pantry create a sense of community within our community, it also really helped to create links with other organizations. The Rhode Island Foundation, the United Way made, uh, resources and funds available to help us purchase gift cards for families who couldn't leave their homes because they were under quarantine. Um, uh, helping us to, uh, create an opportunity for families to apply for rental assistance and heating assistance to make those bills since there was a loss of wages. So the network that has been created has been profound here at school and it extends further than the four walls of Segway, um, with not only, uh, Progreso, but with other organizations in the district, uh, and in the city. Any more questions for us, Renzo? Si estás, uh, solo quiero acordar o hacer una recuerda que si las personas están viendo esta transmisión y tienen preguntas que lo pueden poner en la casilla de preguntas y respuestas en Zoom, um, y le respondemos. Uh, and I'll repeat that in English. Uh, if you're watching this right now, uh, remember that you can put your questions in to the, uh, question and answer box in Zoom. Tenemos otra pregunta de, uh, Inés at, uh, from, uh, from the Rhode Island Foundation, uh, question from Inés at the Rhode Island Foundation, basically three in one. Um, 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 firstly, she's curious about the expansion of the programs that you run, uh, to other communities. La expansión de sus programas de alimentos a comunidades adicionales. Bueno, um, puedo decir que, uh, como estamos en una ciudad que está vecina a Potockett y a, y a Cumberland, eh, llegan personas de todas esas ciudades también a recibir, eh, comida. Y, por, por ende, estamos trabajando conjuntamente con otras entidades, otras, eh, despensas, para poder coordinar nuestros servicios. Así que de esa forma estamos llegando más allá a la comunidad completa en esta área del estado. So, um, I said that we, um, folks from Pawtucket and, and for Cumberland also visit the food pantry and, uh, we, we are coordinating services and in that way we are reaching beyond, uh, just the city of Central Falls. Casi lo mismo para nosotros. Otra cosa que estamos haciendo también es buscando cual, cuáles son los recursos en esas comunidades para ayudar a las familias. So, si una familia nos dicen que viven en Potockett, nosotros también tratamos de ver cuáles son los recursos, los servicios que ellos pueden, um, uh, tener, uh, en la ciudad por donde viven. en este tiempo nos damos cuenta que son muchos los recursos que antes se ofrecien pero ahora no existen en ese sentido seguimos apoyando a las familias cualquiera que se presentan aquí en la escuela so I shared that we not only go we serve families who come into our food pantry from other communities we also try to make a connection with them and their community so if there was a food pantry in Pawtucket if there's a soup kitchen in Cumberland we try to make sure that families are aware of that and during this time we have found that those services have been really really stretched even shut down or halted for a time being so we continue to serve the families as they show up at our door yes and and we are very mindful of the needs of the undocumented community because they don't have any support through through the government so we are mindful of those needs and as Angelo said the Royal and Foundation United Way and others including the former governor worked really hard for to raise funding to help this community that is very vulnerable so we are also very mindful of the undocumented community that does not receive benefit from the government and for the work of the Royal and Foundation United Way and also the former governor that was able to raise funds to help people with their rent and other costs so that it was a tremendous effort that so I just said that I hope that the economy improves and that we're we're able to return to a new normal but we we are we are you know very appreciative of those resources to to be able to help the most vulnerable in the community so I think um creo que también el la oportunidad que tomamos este en este año para trabajar mejor dentro de Central Falls también como agencia y como la escuela la 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 oportunidad que tomamos para entonces llamar al Central Falls School District al distrito de la ciudad de Central Falls para ver cuáles son los servicios que necesitan ello durante este tiempo durante este tiempo nosotros nunca cerramos las puertas mucho como progreso tuvimos abierto no solamente para ofrecer comida pero también para tener un un lugar que los padres pueden venir y pasar tiempo tomar una taza de café explicar un poco de lo que están pasando porque también ellos necesitaban esa oportunidad para hablar y expresar como se sentían para nosotros esperamos que aunque las cosas se van mejorando poco el deseo de nosotros y la esperanza es que seguimos con la ayuda central ayudando y haciendo más juntos para ofrecer más servicio y servir mucha más familia so uh what I shared was that um this also helped to create the network of what we do within our own city um central falls is is certainly a community that is rich in a lot of resources and so it almost forced us to reach out to each other to see well I can't help this family can you help that family or um my funds are limited on this what can you do um and so working with the city working with the school district um our mayor Rivera prior to becoming mayor she um uh as a city council president was able to come in and um you know offer us a lot of support uh so we were able to even tap into our own uh resources to expand our network and we're hoping our desire and hope is that even though things with this pandemic are slowing down a little bit we hope to continue that collaboration great creo que lo que se pudo desarrollar ahora durante una época de crisis es importante de mantenerlo como dijo Angelo I think it's important that we the relationships that we've built during this crisis that we continue to meet and uh continue to work together um and at progreso and I'm sure at segway uh we also worked heavily on education around covet 19. uh we also provided ppe for families and we continue to do so and uh we were one of the first sites to offer testing uh through doctor um through a local doctor here who offered testing so um it's been a great experience um and we've been able to um provide education as much as possible as we before so also as we come together we were also a service center of information for the community, and we also worked on that the COVID that we were seeing in the country and also uh we also provided masks and shave on sanitary for the community and we were in a place where we were examines and we were going to go with the COVID in the department of health business so it's been a beautiful experience for us and we wanted seguir trabajando en comunidad. Gracias a ustedes dos. Tenemos una pregunta de Shirley Fuertes. Dice, según que lo dijo Ángelo, no piden ningún documento para otorgarles los alimentos. Quisiera confirmar si es la misma situación con progreso latino, o sea, que personas indocumentadas pueden tener acceso a la comida. Sí, definitivamente no tenemos ninguna barrera. Las personas pueden venir y buscar comida y recursos. Estamos abiertos a la comunidad y creo que también es igual para Ángelo. Así que we are open to the whole community and there are no barriers for them to access services. And I failed to mention Dr. Nelkin in our community who has been very active in Central Falls and working on the COVID issue. So she has been very helpful. Dr. Fine, the city of Central Falls, the city of Pawtucket through the Be COVID coalition that has been developed. All of these different relationships have helped us to work in coordinated fashion. Entonces, no mencioné a la doctora Nelkin, acá una doctora muy popular que nos ayudó bastante, al Dr. Fine, a la ciudad de Central Falls y Pawtucket y el Be COVID, el comité de Be COVID que involucró a Central Falls y Pawtucket. También quiero ofrecer que aunque nunca se pidieron documentos, información es muy importante para obtener, para asegurar que estamos sirviendo a la familia. Todo el mundo que no ofrece cualquier ayuda, aunque sea beca o dinero, hay que también entregar la información. Aunque nunca se pidió ID o prueba de dirección, la información que tomamos era muy importante para asegurar tantos niños, tantas familias, los adultos en las casas. Eso fueron preguntas que nunca llegaron al tiempo o a que la gente se sienta incómodo para ofrecer. Nunca pedimos, dame los nombres de las personas que viven en su casa, dame su número del seguro social. Nada de eso. Documentos nunca se solicitaron, pero información es muy importante para tener, para seguir los servicios. Para saber, este mes servimos 300 familias con 500 niños bajo la edad de 18. Es muy importante obtener esa información. So what I was sharing is, although, and I want to make clear that we didn't ask for documents, we did ask for information because we are funded by outside organizations and we have to be able to offer that information to them. So finding out how many people live in a household, how many adults, how many children under 18, all of those questions we needed to discreetly and carefully ask so that we were able to maintain proper records and show how many families we were serving. But things like photo IDs and licenses and social security numbers, none of that is required at either of our locations to get those services. Yes, and we actually conducted a campaign, like a marketing communications campaign, to the community so that they were aware that documentation would not be an issue. So that was something that we were very concerned about and so we shared that information with the community. Así que hicimos una campaña de mercadeo, de información global para que la comunidad sepa que no había, no se iban a pedir documentos ni nada y que las personas aún sin documentos podían participar. One anonymous attendee would love to hear more about how your organizations are working together for Central Falls or to see how you're making any joint efforts for Central Falls. Well, I can tell you that Segway and Progreso have always been collaborators, even prior to me finding getting the school off the ground as a former director of the city social services department, we had a long history with Progreso and Patricia Martinez and its founding days as well. So I have been fortunate enough to call Progreso a partner in a lot of the things that we do. Yo he tenido mucho la oportunidad y el orgullo de trabajar con Progreso muchos años antes como director de los servicios sociales para la ciudad dure 15 años trabajando con el departamento de Progreso y Patricia Martinez hacen muchos años atrás. Siempre estamos juntos haciendo programas. Tenemos ahora un programa después de la escuela que se está haciendo también. Antes habían programas para las personas de tercer edad cuando era director del centro comunitario. Siempre hemos tenido esa oportunidad de trabajar y estar juntos en servir las familias de Centro Falls. Sí, y creo que como somos una comunidad tan pequeña, tenemos la oportunidad de reunirnos entre nosotros y ver más allá. Y creo que eso fue lo que pudimos hacer en este caso. Y queremos seguir ese ejemplo para poder tener una visión de largo plazo. Y yo creo que eso es algo que ahora tenemos que discutir. Ya hemos pasado esta época. Ahora, ¿cuál es la visión para los próximos cinco años? Y eso lo haremos con el apoyo de la nueva alcaldesa y el consejo municipal. Y también el departamento de escuelas. Así que creo que como un pequeño comunidad, hemos estado conectado con un otro y hemos trabajado muy bien. Y hemos trabajado muy bien. Y hemos trabajado con este tema, pero hemos trabajado con este tema, pero debemos tener un 5-year outlook donde podemos plan y plan y think ahead. Y creo que con el nuevo administradio en City Hall y el school district, con otras organizaciones que hemos logrado que esté ver ahora, pues debo ofrecer un plan para la ciudadano. Un segundo pregunta que nos viene a preguntar, ¿es decir, desde tu website que tienes que buscar volunteers? Are there any times outside of regular business hours? So we especially need volunteers when the food pantry is open. So Mondays and Wednesdays in the morning from 9 a.m. or 8 a.m. to 1 or 2 o'clock in the afternoon. Those are the days that we really need volunteers to help at the food pantry. So I think that's when we need help, but we can also use help outside of those hours, and it would be based on the needs of the volunteers, so we can definitely work with people outside of office hours. It would be on a one-on-one basis. So in Progreso Latino, the day that we definitely need volunteers is the lunes and the miércoles, because we are working on those days, and the people can come from the morning, 8 a.m. or 2 a.m. And we can also involve volunteers outside of the hours of work, but it would be for individual cases, because there are a lot of things that a volunteer can do not only work in the food pantry, but there are a lot of areas where they can support. So I think that there are a lot of opportunities to help, even if it's not directly with families, here as a school, we always need something in a salon, helping to add furniture in the salon, painting, anything that one can offer to help. Durante el día, si quieren trabajar con nosotros o voluntad con nosotros aquí en la escuela, tenemos que empezar un proceso, hay que hacer el BCI check, porque como estamos bregando con niños y menores, es muy importante tener esa información y esos documentos. Durante el fin de semana, aquí siempre tenemos programas, el College Crusade viene, tenemos también campamento de matemáticas, durante el verano, por la tarde, después de la escuela, tenemos programas para ofrecer baloncesto, cualquier cosa que uno se puede, puede ofrecer. Y también queremos que la comunidad de nosotros se sienta que estos edificios son de ellos. So si ellos quieren venir, pasar tiempo a hacer reuniones, aquí estamos también para ofrecerla y las puertas siempre están abiertas. So I shared that we're always looking and appreciative of volunteers who want to come in. We don't define what those are because we understand that people's time has value. So if you have a special gift or you have a special talent and you want to come in and offer it, whether it be helping us in classrooms, painting, putting furniture together, we always appreciate that folks coming forward. If you do want to volunteer, let's say, and support a classroom in some way, there's a process in which to do that, which involves, you know, filling out a BCI form and a background check as we are dealing with students and minors, so that we have to cover ourselves that way. We're here on weekends. We're here on weekends. Other organizations like the College Crusade, the Central Falls Youth Soccer League, they use our buildings and our spaces all the time. And so we are always open to having folks volunteer to do that. But show up, we'll put you to work. I don't have a problem with that. Una otra oportunidad para personas que quieren hacer voluntario es BeKindRI.org es un sitio de web. Está puesto en el chat de Zoom y es para hacer entrega de la comida de las despensas a personas que no tienen acceso a transporte o que tienen que quedarse en la casa. Entonces, si estás buscando hacer voluntario, visita ahí para inscribirte. And I'll repeat that in English. Another opportunity for volunteer work is participating in food delivery to neighbors from food pantries or grocery stores through this program called BeKindRI.org. Right now it's looking for volunteers. The link to that website is in the chat box. Are you both ready for another question? Sure. All right. This one came in in English. And I will translate it into Spanish before allowing you to speak. But how are your organizations helping elders in the community who don't have access to certain resources or are able to pick up food from the food pantry? Yes. How are you helping adults in the community who don't have access to certain resources or the way to pick up food? Yes. 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 So, yes, we do get food to older adults who are at home that can't make it to the food pantry through volunteers. We had a time when we were getting to much more older adults. Now we have less volunteers. So that is a need. We are working with Blackstone Valley Health. And we are also working with Meals on Wheels. And so we would like to help as many people as possible. So our population isn't mostly elderly, although we have extended family for students of our school. And so we try to make sure that we're supporting them any way possible. Many Latinos don't do. So elder housing and high rises, we tend to keep our folks home with us, extra babysitting. And so we are always glad to engage those folks. There's a wealth of information and knowledge and life experience that we try to take advantage of. But if someone reaches out to us, a neighbor, a church, someone reaches out to us and says, look, we are aware of this person who cannot access your services. Again, like Mario, being a small city, we make sure those people either get that food or we figure out a system in which they are eligible for to receive that supplement food. So it's really, really important that we encourage folks to continue to reach out. They shouldn't be limited by their access to coming into our buildings to get those services. Entonces, estoy explicando que nosotros como Latinos siempre son malas ocasiones que tenemos las personas de tercera edad en nuestras casas y hogares. Siempre tratamos de apoyar si son familia de los estudiantes de nosotros, pero de cualquier manera, si nos damos de cuenta o una iglesia se comunica con nosotros para dejarnos saber que hay alguien que necesita comida o cualquier servicio, tratamos lo más posible para juntarlo con agencias o nosotros le llevamos lo que es necesario y tratamos de organizar un sistema para que ellos sigan, sigan recibiendo ese servicio. Bueno, otra pregunta de Paola Fernández. Además de las donaciones financieras a las organizaciones, ¿qué más se necesita para ayudar a las familias? En addition to financial donations to the organization, what else is needed to help families in your community? You can donate other things. We've gotten Pampers donated to us. Other things that are, you know, formula. We've gotten all kinds of donations that don't need to be monetary. And so I would say that if you think that you have something to contribute to the community, just let us know and we will make a connection. Books with Wings is part of our food pantry now. I'm laughing because we're doing all kinds of things and kids are having access to books now through the food pantry. So there's an opportunity to get to those that are in need. And this is a place to do that. Entonces dije que si alguien tiene algo de contribuir, no tiene que ser comida, puede ser Pampers, puede ser otras cosas que pueden contribuir a los demás, lo pueden hacer mediante la despensa. Porque, por ejemplo, Books are Wings, una organización que da libros a los niños. Entonces, mediante esa organización le estamos brindando libros a los niños. Así que lo que quieran contribuir lo podemos hacer llegar. Para nosotros lo mismo. En este tiempo nosotros hemos recibido pasta de dientes, cepillo de dientes, cualquier cosa personal que necesitan, jabón, champú, cualquier cosa así. Que para las familias que tenemos es un gasto que no tienen para comprar cuando necesitan. Tenemos muchas donaciones que llegaron. Fíjate que no hace mucho que el Amica Insurance nos trajo libreta, mochila, cosas así que los niños van a necesitar el año que entra. Ellos también están pensando cuáles son las cosas que las familias van a necesitar para el año nuevo escolar. Siempre estamos recibiendo no solamente comida, no solamente dinero, también tarjetas. Fíjate que yo nunca pensé en esto, pero ahora trabajando con CVS para que nos den tarjeta de crédito para comprar algo en la farmacia. Aunque sea aspirina, cosas así que nosotros no podemos repartir, pero así todavía es necesario tener en la casa. So I'm sharing that we have been really, really fortunate and folks have brought all kinds of toiletries and personal hygiene products, toothpaste, toothbrushes. Just recently, Amica Insurance just gave us a huge donation of back to school supplies and their wonderful thinking about parents are going to need to purchase this stuff next year. So why don't we try and get it now while it's cheaper and we can get it in bulk. And so my office is full, my office looks like a warehouse is full of boxes of notebooks and glue sticks and things that we're able to make available to our parents for next year. So it's not just about giving us food or money. I mentioned that CVS recently gave us a bunch of gift cards for parents to purchase things that we can't dispense, aspirin, cough medicine, those kinds of things that we can't make available because they're considered prescription or over-the-counter stuff. And so we've been able to hand those out as well. Había una pregunta en español. Como todos sabemos con esta pandemia, la comunidad no solo está en necesidad de comida o las otras cosas, pero también está en necesidad de cubrir el pago de sus rentas. And I'll speak that in English. Like we all know, during this pandemic, the communities need more than just food. They've also got to cover their rent. Any thoughts on that? Well, as I had said before, at the beginning, there were leaders in the community, including philanthropy, that thought about this need and how important it is for people who are without employment to be able to stay, have a home. And some monies were raised for that to help. And those dollars went. That means all of the dollars, all of the proceeds were provided to people in extreme need in the community facing COVID-19. I believe that we will need to do that again in order to be able to help people in the community and continue to raise funding so that we can help people with their rental costs. So we did work hard with that in getting to the community and getting resources out. And I think that that will be a consistent need that we will have. So, as I said earlier, as I said earlier, the leaders in the community saw that need and they raised funds and they made contributions to members of the community facing the COVID crisis. But still, we need to raise more funds to help the community. So, as well as Progreso, we offer the opportunity for the people who come and apply to help, to pay the expenses of the house, renta, electricity, gas. We also help people with the bills of cable, because especially when the children were studying at a distance, they needed the internet in the house. And so many families lost any entrance, any work, to pay those expenses of the house. And so, working with the Rhode Island Foundation, hi Ines, you're wonderful. We can offer that opportunity, people applied. The bill that we received was $55,000. The questions were made, almost $150,000 in funds that were necessary to cover all the people. And, in that case, it couldn't be done. But, we try as possible to help each person with a little bit. I agree with Mario that we have to do it again again, because even though the families have covered those expenses, they're in the same situation now, because they're still starting to return to work, to earn their money, to pay the things with time. So, I was sharing that during the time of COVID, we were able to apply for and receive funds from the Rhode Island Foundation. I gave a shout out to my friend, Ines. And, I think that one of the things that we realized is that, although that was helpful to families, we're going to need to do this again, because parents are just getting on their feet. They're just going back to work. Of the $55,000 that we received to offer support for rental assistance and housing costs, we received over $150,000 worth of requests that we were able to review. And, although we couldn't make everyone whole, we tried to parcel out as much as possible, so everyone was able to pay a back bill. One of the important things that came up also was helping people pay for their internet, especially while their children were doing distance learning. And so, we wanted to make sure that we were prioritizing what those were for families, so that their children could continue to be educated during the pandemic and were at home. The other comments, the other comments, the other comments, are just saying that they appreciate what you are doing for the community. So, yeah, but it's almost time to conclude. If you have something else to say, now it's time. Thank you. I want to give you an opportunity for us to send more info to us. If you want more information and communicate with me or with Mario. We're also capable of talking to people outside of this meeting. If you need more information on the programs that we have or the services that they are offering to the community. Quiero dar las gracias a todo el mundo hoy para tenerlos aquí hoy y pasar el tiempo juntos. Aquí estamos disponibles para apoyar y muchísimas gracias a Rural & Food Bank por todo lo que hacen ellos. Yo como miembro de la Junta me he dado cuenta que lo que hacen es mucho más de lo que la gente piensa o creen que la agencia se ofrece. Gracias. So first of all I want to just to let you all know that we're grateful for being here today myself and Mario, but if you have questions or you want to reach out to us, or you have some ideas or some suggestions we're always able to talk to the general public. We thank you for having us here I know that I am honored to be able to share with my community any chance I get. Most importantly to thank the Rhode Island Food Bank for their work, it is far wider and greater than people even know about the services and supports that they offer to member agencies and individuals so thank you all very, very much for that. This is Andrew I just want to pop on to say thank you Renzo for moderating today's town hall and thank you so much Angelo Mario for the amazing work you've done in this crisis for being such. Terrific partners with the food bank and for speaking with us today and for helping us with all of our technical difficulties but. It was wonderful to hear from both of you. Thank you, thank you very much and over 800,000 pounds of food is not to be taken lightly from the Rhode Island Food Bank contributed via the food pantry here in central fall so we really appreciate your help and your partnership. And we look forward to continue working together. Asi que recibimos sobre 800,000 libras de comida este año pasado y por eso le damos las gracias por el trabajo como dice Angelo que hace la organización y estamos muy honrados por ser parte del equipo. And we're very happy to be part of the team, so thank you. Angelo, next time you bring coffee okay virtual coffee. I got my own yeah. Thank you. I'll end it in Spanish, but I'll say it in English first. Thank you again Mario and Angelo for all of this information. Andrew again our executive director, thank you. This is going to be on Facebook recorded so that it can be shared to people who missed it. Mario and Angelo, muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros. También me gustaría agradecerle a nuestro director ejecutivo Andrew Schiff y a nuestro intérprete por lo que trataba que hacer. Esta asamblea pública ha sido grabada y se compartirá en el próximo boletín informativo electrónico del banco de alimentos. Y en caso a que deseen volver a verla o compartirla con alguien, con alguien que ha sido, que ha perdido esta presentación de hoy. Gracias otra vez a todos y que tengan un gran día. Thank you. Feliz día y feliz semana. Hasta luego. See you Angelo. Thank you. Thank you. Thank you.